Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Senktorun y Maasine Meravet fueron vistos saliendo juntos de la misma casa. Senktorun y Maasine Meravet, que dejaron a sus fans desconcertados, decidieron dar un paso misterioso en relación con su relación. La pareja, que ha llamado la atención por la frecuencia con la que pasan tiempo juntos últimamente, dio un paso más y empezó a vivir en la misma casa. El joven y exitoso dúo fue visto saliendo juntos de la misma casa, lo que sacudió la agenda de la revista. La decisión de la famosa pareja de quedarse en la misma casa fue recibida con gran interés por sus fans y los medios de comunicación. La pareja, que anteriormente mantenía su relación más privada y tranquila, demostró que con este paso llevó su amor un paso más allá. Luego de que comenzaron a vivir en la misma casa, la pareja atrajo la atención del mundo de las revistas al compartir sus sinceros y felices momentos juntos frente a las cámaras. La pareja fue vista saliendo junta de la misma casa y fue captada por la prensa. El famoso dúo, que llamó la atención con la cómoda ropa que lucieron, posó para las cámaras con una sonrisa. La felicidad de la pareja, que disfrutó del tiempo que pasaron juntos, se vio reflejada en cada momento. Al empezar a vivir en la misma casa, la pareja parece haber dado este paso para fortalecer aún más su vínculo. El hecho de que Senktorun, y Maasine Meravet comenzaran a vivir en la misma casa causó un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos siguen de cerca los momentos que la pareja pasa junta, y hablan sobre este romántico paso en sus cuentas de redes sociales. Esta nueva evolución en la relación de pareja, que pasó a vivir en la misma casa, parece haber sido acogida positivamente por sus seres queridos. A medida que la pareja comienza a permanecer juntos en la misma casa, se esperan más detalles y recuerdos románticos de su relación en los próximos días. Parece que este feliz desarrollo seguirá siendo seguido con curiosidad e interés por los fans de la famosa pareja y el mundo de las revistas. Espero que después de este detalle de seguir juntos, también consideren el matrimonio. Espero que veamos un matrimonio pronto. ¿Qué piensa usted al respecto? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós.